Daniel Alassia, dame información del momento. Daniel, dale. Bueno, fíjense este dato. Hubo casi un millón de votos en blanco. Mucho. Es todo un dato, ¿no? Fíjense que le ganaron a Stolvice, a Delcaño y a Rodríguez Sá. El 5% no eligió a ningún candidato. Algo que ya pasó en el 2007 y en el 2011. Chubut fue la provincia con mayor porcentaje de voto en blanco. Un 20%. Sigue el título que teníamos después, que hace referencia a el futuro presidente. Argentina va a tener un presidente que fue a una universidad privada. Los tres candidatos principales estudiaron justamente en universidades no estatales. Scioli, por ejemplo, retomó sus estudios este año en la UADE para rendir sobre marketing. Desde la incorporación de sufragio universal y secreto, los presidentes electos procedieron o de las Fuerzas Armadas o de tres universidades públicas. Y la última noticia para esta salida es la tragedia que continúa en México. Porque asesinaron a un activista. ¿Quién es? El que comandaba la búsqueda de los 43 estudiantes encabezando brigadas de familiares para excavar lo que se denominan fosas clandestinas. Miguel Ángel Jiménez, jefe de esta policía comunitaria, en Acapulco fue hallado muertos a tiros en el asiento del taxi que él mismo manejaba porque era su actividad. El que comandaba la búsqueda de familia